La maravilla de esta canción es que es en español. Es la técnica de enseñanza de Evans para que haitianos en Tijuana aprendan el idioma. Yo siempre digo, para enseñar un idioma, tú tienes que ver la persona como un niño. Los niños, cuando van a aprender un idioma, los padres le cantan. Evans tuvo la iniciativa de dar clases de español porque le preocupa a su comunidad y quiere enseñarles a defenderse. Resulta que muchos que van al trabajo les dicen, habla español, cuando el haitiano dice que no, no le quieren dar trabajo. Evans asegura que cientos de haitianos que viven en Tijuana son marginados por el idioma, por eso él hoy quiere aprender español. Yo quiero aprender español, yo quiero que él me enseñe, enseña el español de su escuela. A sus 60 años, Katje ya puede decir sus primeras palabras en español, gracias a las lecciones de Evans. Me gusta mucho, muchísimo la clase. Evans realiza esta noble labor completamente gratis y en las oficinas del Centro Comunitario Migrante, donde trabaja como traductor para su comunidad. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo.